Buenos días, en este otoño al día que nos acoge hoy en esta bella localidad de Iscar. Lo primero que quiero hacer es agradecer la hospitalidad, por supuesto, del alcalde de Iscar, querido José Andrés, muchas gracias, también a Rebeca, la concejala, y quiero saludar muy cordialmente al presidente de la Diputación Provincial, también al diputado, por supuesto, al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Beauriz, que está haciendo además un magnífico trabajo al frente de la delegación, gracias a Augusto y al director de Administración Local. Bueno, mi presencia hoy aquí en la provincia de Valladolid, en la localidad de Iscar, es para acreditar el compromiso del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con la provincia de Valladolid y con todos y cada uno de los 225 municipios que existen en esta provincia. Como todo el mundo conoce, estamos ahora mismo en la, esperemos, fase final de una pandemia que está siendo sanitaria, pero que también lo está siendo social y económica. Y sin duda, de lo que nos hemos dado cuenta en el gobierno de la Junta de Castilla y León es de la importancia que tienen las entidades locales y el mundo rural para dar los mejores servicios posibles a nuestros paisanos y poder proteger la vida de las personas de Castilla y León y, en este caso, de las personas que habitan en los municipios de la provincia de Valladolid. Por eso entendimos desde el primer momento que era estratégico hacer una apuesta decidida por la financiación de las entidades locales de la provincia de Valladolid para generarles fondos que les permitieran poner en marcha aquellas políticas para proteger a sus paisanos y para poder modernizar sus instalaciones y para que pudieran mirar al futuro con mayor optimismo. Hoy estamos conociendo unas actuaciones que se han desarrollado en este magnífico castillo de Iscar, que además representa lo que la Junta también quiere hacer, que es poner en valor todos aquellos recursos que permiten generar actividad económica, en este caso vinculada principalmente al turismo, pero también a las actividades de restauración y que, por tanto, también consiguen generar empleo y consiguen fijar población y que la gente se encuentre más a gusto en el municipio que habitan, en este caso, en el mundo rural. Hoy, este es uno de los ejemplos, como decía, que podríamos también extender a cada uno de los 225 municipios donde la Junta de Castilla y León ha invertido en el último ejercicio y donde está invirtiendo. Quiero recordar que en la localidad de Iscar asciende algo más de 155.000, la cuantía económica que la Junta de Castilla y León ha puesto en el último ejercicio con los fondos que hemos designado, donde además hemos tratado de hacer un esfuerzo en todos los ámbitos, porque quiero recordar que esta ha sido una de las pocas comunidades, como bien decía el presidente de la Diputación, que hemos destinado 93 millones de euros de fondos extraordinarios para financiar a nuestro mundo local en el desarrollo de distintas actividades, como pueden ser los servicios sociales, la promoción del empleo o la generación de inversiones. También quiero recordar que hemos tenido un aumento histórico del Fondo de Cooperación Económica Local General y la participación de los ingresos de la comunidad autónoma y también en lo relacionado con las ayudas a mancomunidades para la compra de vehículos, los de recogida de residuos sólidos urbanos u otro tipo de vehículos para dar servicio también a esas entidades asociativas que prestan esos servicios tan importantes para el medio rural. Como bien les decía, todos estos fondos han sido una apuesta decidida del Gobierno de Mañueco por proteger a las poblaciones, en este caso de la provincia de Valladolid, y quiero anunciar que son 24 millones de euros los que la Junta de Castilla y León ha destinado a la provincia de Valladolid, de los cuales 13 millones son para financiar esos fondos extraordinarios en la lucha contra la COVID, 7,7 vinculados al Fondo de Cooperación Económica Local General, 2,3 millones vinculados a la participación de los ingresos de la comunidad autónoma y 1,4 millones vinculado a la financiación de las mancomunidades que tenemos en la provincia de Valladolid, concretamente 6 de ellas se han visto beneficiadas para la compra de los respectivos camiones de recogida de residuos sólidos urbanos y uno para la mejora de un inmueble vinculado a la mancomunidad, así como otras inversiones variadas también hechas en diversos municipios. En definitiva, actuaciones que mejoran la vida de las personas y que además vienen a cumplir sobre todo dos premisas. La primera de ellas es que estamos tratando de que el crecimiento económico que surja de esta crisis sea sostenible y por tanto estas inversiones cumplen alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 y la segunda de ellas es que son inversiones que aunque no sean cuantiosas en lo que respecta a la cuantía económica, sí que son importantes porque dinamizan también las empresas desde la perspectiva local, porque muchos de los contratistas que desarrollan estas actividades están vinculados directamente al territorio. Y por mi parte y para terminar me sumo, como bien ha dicho el presidente de la Diputación, a esa reclamación de que igual que las instituciones estamos colaborando y la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Valladolid son un ejemplo, con esas ayudas además que pusimos en marcha para los ayuntamientos de menos de mil habitantes, en el que gracias a la colaboración imprescindible de la Diputación muchos de esos municipios ya están poniendo en marcha esas inversiones, quiero sumarme a esa reclamación histórica de los municipios. La primera de ellas es que se mejore ya la financiación local de todas las entidades locales y que vaya asociada también a una mejora de la financiación autonómica como estamos reclamando todas las comunidades autónomas. La segunda de ellas es que se dote por fin de ese fondo extraordinario COVID que fue prometido por el presidente del gobierno y que todavía no ha movilizado, 4.000 millones de euros que merecen nuestras entidades locales. Y la última de ellas es que los ayuntamientos, las entidades locales y las diputaciones puedan participar de los fondos europeos que van a llegar a España. Son entidades que desarrollan el 15% del gasto público del mundo de las administraciones en nuestro país y por tanto merecen, como los que más, desarrollar y poder participar de esos fondos europeos y esperemos que el gobierno de la nación les dé participación. Creo que hasta aquí hemos llegado.